Daniel Ortega ordenó a la Asamblea Nacional eliminar el Instituto Nacional Forestal INAFOR y trasladar todas sus funciones al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Marena. El mandato, vía iniciativa de ley, fue aprobado por unanimidad este 23 de octubre de 2024 por los diputados leales al régimen en la Asamblea Nacional. La iniciativa de ley que traslada las funciones del INAFOR al Marena fue enviada como parte de un proceso de supuesta modernización en la gestión de los recursos naturales y un reordenamiento de las gestiones institucionales, según la exposición de motivos. En el Presupuesto General de la República 2024, al INAFOR le asignaron una partida de 216 millones de córdobas. El orteguismo no ha aclarado qué pasará con los recursos del INAFOR ni tampoco con sus trabajadores. El documento también agrega que se requiere el esfuerzo conjunto y la unión de recursos económicos, técnicos, operativos y administrativos para mejorar la gestión y el régimen forestal del país, para lo cual es necesario trabajar en una sola dirección, a través de una sola entidad que administre, proteja y vigile el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Además, se ordena que todos los presupuestos asignados y los activos del INAFOR pasen al Ministerio del Ambiente. En agosto de 2024, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció un ordenamiento, reestructuraciones y rediseños del aparato estatal, para promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública. Además, se ordenó el congelamiento de todas las plazas vacantes y la suspensión de nuevas contrataciones del personal en todo el Estado, de acuerdo con una circular firmada por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Bruno Mauricio Gallardo.